Pues ya ahorita abrí el mensaje y me quedé, no mames Chale O sea, me da igual, pero no me da igual wey Porque siento algo en el pecho, no mames Se siente bien culero Hey, tú también Si Y pues ya, me quedé con cara Ya me dejé como pe...